Good morning kids, bienvenidos, welcome back, now it's going to be our second class, nuestra segunda clase, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien, ¿ok? Me da mucho gusto de que todos estén ahí y vamos a comenzar, ¿vale? El día de hoy vamos a seguir trabajando with our nivel at the book, ¿ok? Entonces, si lo pueden empezar a sacar, el día de hoy vamos a trabajar en la página 30, 30, 3, 0, 3, 0, página 30, ¿ok, hijos? Mientras están acomodando sus materiales, let's do the days of the week, ¿ok? Remember, empezamos con Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ahora, con voz alta, ¿vale, hijos? Ayúdenme, los quiero escuchar hasta acá, si pueden. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¡Wow! Esta vez ustedes solos, ¿va? Yo solo voy a mover mi boca. Good. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¡Wow! Creo que sí alcancé ahí unos días, ¿eh? Monday, Tuesday, Thursday, Saturday. ¡Muy bien! ¡Excellent, kids! ¡Very good! Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿vale, hijos? ¡Excelente! Entonces, ya tenemos nuestro libro en la página 30, ¿verdad? ¡Excelente! Vamos a ver palabras que describen, ¿ok? Se llaman adjetivos. Estas palabras mágicas se ocupan para describir una persona, una cosa o un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy alto, delgado, alegre. Alto, delgado y alegre son adjetivos. Son tres palabras que me pueden describir a mí. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿ok, hijos? Ok, ya tenemos nuestro libro abierto, la página 30. ¡Excellent! Y en las primeras, quieren que terminemos las palabras. Yo entiendo que van a ser palabras que tal vez no conozcamos aún, pero no las vamos a aprender súper bien. Si nos damos cuenta detrás de mí, ahí está. Ya empecé a escribir las palabras, pero ustedes me van a ayudar a completarlas, ¿vale? ¡Excelente! En la primera, nos estaban dando las letras S, T y R. ¿Ok? Nosotros tuvimos que escribir ONG, que ya lo tiene escrito por nosotros. ¿Ya vieron? ¡Excelente! Ahora vamos a seguir. A un lado, hay una palabra que comienza con la letra T. ¿Ya la vieron? La letra T. ¡Ok! Ahí vamos a escribir la palabra TEN. La palabra TEN quiere decir delgado. ¿Ok? Hay una diferencia entre SKINNY, que es flaco, y THIN, que es delgado. En este caso vamos a escribir THIN. Tenemos T, vamos a escribir H, I, N. THIN, delgado. ¿Ok? ¿Ustedes conocen una persona THIN? ¿Sí? ¡Ah, muy bien! THIN. ¡Excelente, hijos! Ahora vamos a seguir con la siguiente palabra. Nos están dando solamente una letra, que es la letra O y dos espacios. Ahí vamos a colocar la palabra O. 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 Viejito o viejita. ¿Ustedes conocen una persona que ya esté O? Entonces, vamos a completar la palabra, ¿va? O. O. L. D. O. Tal vez, my grandpa is old. O. Vamos a completar la palabra escribiendo N, D. ¿Ok? Nuestra siguiente palabra nos están dando CH. CH. C-H-U. Ahí quieren que pongamos la palabra LLENITO. De redondito, de gordito. No GORDO. Chubby es una expresión, una palabra que se puede ocupar para cuando un bebito está cachetoncito, está CH. OK. Entonces, C-H-U. B-Y. Chubby. OK, hijos. ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, hasta ahorita tenemos STRONG, THIN, OLD, ayona y CH. OK. Es las que hemos acompletado hasta ahorita. Vamos a seguir, hijos. OK. Abajo nos están dando A-CÁ. Ahí quieren que escribamos la palabra débil. OK. Una persona débil es aquella que no tiene mucha qué. Fuerza, a lot of strength. Very good. Now, la palabra débil se dice en inglés weak. Se escucha como si la palabra weak de semana, pero van a ver cómo cambia. La palabra semana es W-E-E-K. Es con doble E, ¿verdad? A. Aquí no hay dos S. Va a haber una A. Vamos a completar la palabra, hijos. W-E-E. W-E-E-K. Weak. OK. Y quiere decir débil. Good. Now. La siguiente palabra nos están hablando I AM. OK. Quieren que pongamos SLIM. SLIM es una palabra que quiere decir esbelto o esbelta. Es muy similar a THIN, delgado. OK. Son muy parecidas. THIN y SLIM. Escuchen. SLIM. ¿Qué sonido o qué letra piensan que vamos a escribir para que nos dé S? Es. Muy bien. Tienen toda la razón. Vamos a escribir SL. SL para que diga SLIM. Excelente, hijos. You guys G. Quieren que escribamos lo opuesto de O. O que era viejo, ¿verdad? Viejito o viejita. ¿Cuál es lo opuesto de viejito o viejita? Joven. ¿Verdad? Young. Vamos a escribir dos letras. Y-O. Y-O-U-N-G. Young. Excelente. Y por último tenemos las letras O-R-T. OK. O-R-T. Quieren que pongamos la palabra bajito de estatura. No chiquito. Bajito de estatura. Y eso es SHORT. SH. SH. Dos letras muy importantes hacen el sonido SH. ¿Saben cuál es? Oh, wow. Sí, supieron. SH. SH nos da el sonido de SH. Y junto con la O-A-R-T, perdón, vamos a formular la palabra SHORT. Muy bien. Entonces, vamos a ver de nuevo, ¿vale? En la primera ya estaba contestada y era la palabra STRONG. En la segunda nos dieron la T. Pusimos H-I-N para escribir THIN. DELGADO. Nos dieron la O. Escribimos L-D para escribir O-L. Viejito o viejita. Siguiente nos dieron C-H-U. We wrote B-Y para escribir la palabra CHUBBY. CHUBBY. Llenito. OK. Abajo nos dieron AK y tuvimos que escribir W-E para escribir la palabra WEAK. Débil. En la siguiente nos dieron I-M. Nosotros colocamos SL para que fuera SLIM. Muy bien, hijos. En la siguiente nos dieron U-N-G. Nosotros escribimos Y-O-Y-O para escribir la palabra YOUNG. Y por último nos dieron las letras O-R-T. Y nosotros tuvimos que poner SH SH para que fuera SHORT. Excelente, hijos. Very good. Ya tenemos esa actividad. Excelente. Ahora, en la parte de abajo dice READ AND MATCH. LE Y UNE. Primero vamos a ver las palabras que nos están dando OK, hijos para poder hacer la actividad. TAL. SHORT. YOUNG. JOVEN. OLD. CHUBBY. SLIM. STRONG. Y WEAK. ¿Verdad? Ahora, a un lado, en el lado derecho, en la columna derecha tenemos unas personas, OK, las palabras en medio y luego otras imágenes. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? En la primera de TAL y SHORT, OK, vamos a ver. Si nos damos cuenta, de este lado está un jugador de basquetbol, ¿verdad? Y del otro lado, también, pero ven cómo sus tamaños son diferentes, OK? Entonces, TAL. ¿Cuál de los dos jugadores de basquetbol está TAL? Está ALTO. Ah, muy bien, el que está en el lado derecho. Entonces, con su lápiz, tomen la palabra, hagan una línea de TAL hacia la imagen del jugador de basquetbol que está a la derecha, que está ALTO. OK. Excelente. Debajo está la palabra SHORT. Ya no podemos utilizar a él, ¿verdad? Tenemos que utilizar a las personas del otro lado. En este caso, es la otra persona jugadora de basquetbol que está SHORT. TAL. SHORT. Muy bien. La siguiente grupo de palabras tenemos YOUNG y O. OK. Si nos damos cuenta, del lado derecho de las palabras está UN ABUELITO. ¿Verdad? Ya lo vieron. Ahí está el ABUELITO. Y del otro lado está UN NIÑO. Vamos a YOUNG. JOVEN. ¿Cuál de los dos son YOUNG? El ABUELITO o el NIÑO. Excelente. EL NIÑO. Entonces, con su lápiz, hagan la línea de la palabra YOUNG al NIÑO. Ahora, la palabra de abajo, O. ¿La van a unir con quién? ¿Con el niño o con el abuelito? Genial. Con el abuelito porque el abuelito ya está. O. Excelente, hijos. Muy bien. Ahora, seguimos con la palabra CHOBI. ¿Ya la vieron? Ah, muy bien. Ahora, tenemos a dos personas. La persona en la derecha, que es un señor. ¿Ya lo vieron? Y del otro lado, a una muchacha con ropa de ejercicio. Entonces, CHOBI quería decir como YENITO, ¿verdad? ¿Cuál de los dos está CHOBI? The man, el hombre o the woman. ¿Cuál de los dos está CHOBI? CHOBI. Ah, el hombre. Muy bien, chicos. Con su lápiz. La línea de CHOBI. Ah, ¿dónde está el señor? LLENITO. ¿Ok? SLIM. ESBELTO o ESBELTA. Ya dijimos que él estaba LLENITO, ¿verdad? Entonces, él no puede ser ESBELTO o ESBELTA. En este caso, ¿va a ser quién? Good. La muchacha con la ropa de ejercicio, ¿verdad? Estar ESBELTA. Muy bien, hijos. Nos falta uno más. Las palabras que vamos a unir van a ser STRONG y WEAK. Tenemos a una persona, un hombre que se ve que hace mucho ejercicio, ¿verdad? Y del otro lado, tenemos a un adolescente que ritmo mucho. STRONG, FUERTE. ¿Cuál de los dos está FUERTE? Ah, el hombre que está haciendo las flexiones con su músculo, ¿verdad? Exacto. Con su lápiz, hagan la línea de la palabra STRONG a la imagen de el hombre, ¿vale? Good. Y obvio, WINK, débil, lo vamos a unir con el muchachito delgado. Good. Excelente, hijos. Very smart, ¿eh? Están haciendo un gran, gran, gran trabajo. Son excelentes. De nuevo, bueno, les hago el comentario, hijos. Esto lo vamos a volver a ver ya cuando tengamos nuestra libreta y tengamos una sección de vocabulario para mantener todo este vocabulario, ¿vale, hijos? Ahorita es un repaso, pero luego lo vamos a reforzar aún más, ¿va? Good. Vamos al ejercicio tres, hijos. En el ejercicio tres nos dice, READ AND CIRCLE. MATCH. LE. CIRCULA. UNE. ¿Ok? Vamos a ver A, que es el niño, B, que son the grandparents, C, tal vez mi prima, my cousin, y D, mi otra prima o mi hermana, tal vez. ¿Vale? En la letra A, aquí abajo también está A, B, C y D. ¿Verdad? Good. Entonces, la A va a corresponder a la imagen A del niño que está aquí. B, a la imagen de B que está aquí. C, C, to the image that's right here, and D, to the image that's right over here with the girl and the ball. Now, nos dice, this, ah, perdón, the boy is, el chico es tall o short. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ok? Podemos poner short. Entonces, ahí le van a ustedes circular la palabra short. Está la palabra tall y short, ¿verdad? Circle, la palabra short, ah, perdón, short. ¿Ok? Voy a mover esto para que no se vea tanto la, ah, ahí está, el reflejo de mi ventana. Muy bien. Entonces, de las dos opciones que tuvimos ahí, the boy is tall, short. Good. Ahora vamos con la letra B. Grandpa and grandma are, abuelo y abuela son old o young, jóvenes o viejitos. Old o young. ¿Cuál de los dos? Old. Muy bien. Van a circular la palabra old. Hagan eso ahorita. ¿Ok? Circulen la palabra old. Muy bien. Muy bien, hijos. Están haciendo a great, great job. Vamos con la letra C. ¿Ya vieron a la niña? Ajá. Dice, yo es, yo es, yo es, slim, esbelta, o chubby, llenita. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La ven gordita? O esbelta. Slim, ¿verdad? Muy bien, hijos. Entonces, esta era la letra A, circulamos short. B, circulamos short. B, circulamos old. En la letra C, vamos a circular slim. Slim. En la letra C, circula en la palabra slim. ¿Ok? Esbelta. Wow, we almost finished. We only have one more. Now, vamos a ver a Cindy. Nos dice, Cindy is, chequen el dibujo de la niña. ¿Ok? Cindy es, strong, la ven fuerte, o weak, debil. Strong. Se ve que hace ejercicio, ¿verdad? Good. Entonces, en la letra D, de ese ejercicio, hijos, voy a borrar este, perdón, perdón. Aquí la pongo, la letra C fue slim, ¿verdad? Muy bien. En la letra D, la última, vamos a circular la palabra strong, fuerte, porque se ve que es una chica fuerte que hace mucho ejercicio. ¿Ok? Entonces, circula en la palabra strong, fuerte, fuerte. ¿Ok? Ya lo tenemos todo. Repaso. En la letra A, the boy is short. B, grandpa and grandma are old. Jill is slim. Cindy is strong. En la A, circulamos short. En la B, old. C, slim. D, strong. Muy bien, hijos. Ahora, hasta abajo nos dice, respect all people. Tall, short, slim, or chubby. Respetar a todas las personas. Altas, bajas, delgadas o gorditas. ¿Ok? Fuertes, débiles. ¿Ok? Morenitas, güeritas. Todos merecemos respect. ¿Verdad, hijos? Good. Bueno, chaparros, por hoy eso fue todo. ¿Ok? Recuerden nuestras medidas de protección, lavado de manos. Salimos, utilizamos dos covers. ¿Ok? Y mantenernos sanos, comiendo muchas verduras, ¿vale? Y frutas, son muy buenas. Excelente, hijos. Vamos a tomar lista de asistencia y terminamos con nuestra canción de los días de la semana, ¿va? Good. Santiago, Naomi, Sebastián, Gael, José Ramón, Aurora, María Fernanda, Stephanie, Camila, Michelle, Ariel, Valeria, Cleo, Itzael, Romina, María Fernanda y Rafael. Espero que todos hayan estado conmigo este día y espero verlos el martes de la siguiente semana. ¿Vale, hijos? Tengan una hermosa tarde and I will see you next Tuesday. ¿Ok? Vamos a cantar The Days of the Week one more time, ¿Va? Good. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yo digo uno y ustedes dicen nosotros, ¿Va? Uno y uno. Good. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good, guys. Solitos, ¿va? Primer día. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Good. Good. Ahora de nuevo uno y uno. ¿Ok? Yo comienzo y ustedes dicen el día que sigue. ¿Va? Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday. Very good, guys. Excelente. Tengo la mejor clase del mundo. Tengan un hermoso día and I will see you next week. Goodbye, kids.